Todos por Inguagaliente Ya está allá debajo ¡Alto! Venga de frente con él ¡Al frente! ¡Atentos a los que se van a andar! Y aquí vamos a acampar los gatos ¡Bien! ¡Cale un poquito más de salida! ¡Viude! ¡Vamos! 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 Manuel, ¿no? No quedarse tan parado. Seguimos, Manuel. Seguimos, Manuel. Seguimos, Manuel. Seguimos, adelante. Seguimos, muy rico. ¡Vamos! 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 ...con la caída de la calle, ¿eh? Luego cambiará un poquito más para adelante. Pero ahora mismo fuerte para arriba los dos costeros de verdad, ¿eh? Visto, ¿eh? ¡Vamos a ver los dos perigos avaliantes! ¡Alto! ¡Vamos! Se vuelve y adelante. ¡Ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! No hay que levantarse, los tíos tienen que pereza por derecho, aguantarlo a un lado y aguantarlo a otro. Ahí es cuando se ve los tíos, hay que hacer un poco de verlo. ¡Ahí! ¡Manuel! ¡Vamos! 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 ¿Qué me ha dicho? ¿Qué viene? ¿Para acá? ¿Dale a ver? ¿Vas acá? ¿Aca? ¡Vamos! Hay que vamos a la camarilla lo más rápido posible. Con los tiempos, pero le damos a esta maniobra un poquito de ahí, ¿vale? Rafa, Frank, dile que se hace un poquito para allá, ¿vale? Tiempo. Seguimos atrás, es una vuelta completa, ¿eh? Siente Arzón ganándole un poquito más allá atrás, Arzón ganándole un poquito más. Siente, con ponerlo. ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Vámonos otra vez! ¡Vámonos! ¡Salud a la lucha! ¡Atento a la izquierda que os tiran para allá! ¡Fuerte para arriba mis chiquilinos de verdad, eh! ¡Evita a los tíos, eh! ¡Vamos a verlos todos por igual, valientes! ¡Fuerte, eh! 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 ¡Fuerte! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos! ¡Lantan d'ambo! ¡Mierda! ¡Vamonos, vay! ¡Vámonos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vámonos! ¡Buen, buen! ¡Ay, si! ¿Puedo que la izquierda esté funcionando? ¿Puedo que pueda ir atrás? Bueno, bueno. No perdéis la izquierda ahí atrás, Angelito. Lo quitas de frente con él, Viñagras. Pasando bien ahí atrás. ¡Márdera! ¡씨ayotá no perderla ahí atrás! ¡Viva la derecha! ¡Va a perderle oñito de frente jamás! Un poco más de salir de aquí Venga de frente un poco más con él Hay que seguir Manuel Hay que seguir Manuel Hay que seguir Ahí está Venga de frente Venga de frente Venga de frente